Desde que comenzó la epidemia de Bieber Fever en el año 2009 hasta hoy en día existen las Beliebers que amamos los videos musicales del ídolo del pop y hasta se vale decir que no podemos vivir sin ellos. En honor a esos proyectos cinematográficos hoy vamos a repasar los mejores 9 videos musicales del ídolo del pop. Comencemos con el número 9. Este video muestra un lado mucho más sensitivo de Biebs. Su video para el tema Pray o Orar cuenta con videoclips de desastres naturales que han ocurrido en el mundo entero al igual que imágenes de Bieber visitando a fanáticos en el hospital. Con la música, las líricas y pues el video combinado este definitivamente nos hace llorar. Vean nada más. Número 8 es un video más reciente de Justin Bieber. Bieber salió con el video de Confident en enero 2012 y nos presentó con una versión digamos más madura de él y claro increíbles movimientos de baile. Pero ¿cuál fue nuestra parte favorita del video? Una narrativa de Bieber. Vean. Y si pueden recordar los fans de Jelena comenzaron una revolución al ver como Justin se besaba con otra chica en este video. Recordatorio, se llama actuación para tu video musical. Nada más. Número 7 es para uno de los temas más románticos de Bieber hasta la fecha y se llama You Smile. No solo amamos el tema pero nos enamoramos más de él porque el video muestra cómo él se da el tiempo de conocer a varias fanáticas y planea una cita con una de estas chicas. En este video Justin mismo comentó lo siguiente. Tuve la oportunidad de hacer un video para las fans sobre una fan y cómo nos podemos enamorar. ¡Ah! Pero ¿qué opinará Selena Gomez de esta idea? Seguimos con el video número 6, One Less Lonely Girl y su increíble concepto. En el año 2010, cuando Biebs aún lucía ese icónico cabello largo, él manda a una chica en búsqueda de un tesoro para que le pueda regresar la bufanda que había perdido en la lavandería. Y claro, pues el video contó con adorables cachorritos. Bien que Bieber sabe lo que nos gusta a nosotras las chicas. Bueno, y el video número 5 cuenta con el par de mejores amigos más adorables del mundo y hablo de Justin Bieber y su amigo Jaden Smith, quien rapeó una lírica en este video. Bueno, vemos imágenes de estos dos en el estudio y no olvidemos hasta imágenes de Jaden en la película de Karate Kid. Bueno, estamos realmente obsesionados con Jaden y su relación con Bieber. El video número 4 básicamente fue una pequeña película y hablo de As Long As You Love Me. En este video vimos al joven actuar un poco y hasta contó con la participación de un actor icónico, el quien juega al papá sobre protector, Michael Madsen. En este video a Bieber hasta le tocó recibir una paliza por parte de Michael, quien le advirtió a Biebs no acercarse a su hija. Veamos. Ahora el video número 3 se trata del video más visto de todos los tiempos, baby. En este vemos a Bieber intentando conquistar a una chica, quien es la cantante Jasmine V, mientras que los amigos de ambos juegan boliche. Bueno, hasta Drake sale en este video. Me imagino que sería un tiempo libre para salir a divertirse con todos esos jovencitos. Pero en fin, este video solo nos recuerda ese momento en el cual Justin Bieber comenzó a arrasar con la industria de la música. Y sin duda alguna ya estamos en verano y personalmente no solo es mi parque acuático favorito, sino video favorito con mi rapera favorita. ¿Saben de cuál hablo? Bueno, sí, hablo de Beauty and a Beat. Y acuérdense, en ese tiempo Bieber supuestamente perdió su computadora, pero luego nos dimos cuenta que era solo una broma estratégica para promover el video, ya que Bieber lo dirigió y hasta grabó la mayoría de las escenas él mismo. Y luego la gente duda de los talentos de Bieber. Bueno, y ahora para el video número uno, el mejor de todos los tiempos, que nos lleva a recordar a Biebs años atrás, cuando apenas supimos de él gracias a YouTube. Hablo de One Time, su primer video musical profesional en el año 2009, donde Bieber solo tenía 15 años y él nos presumió que contaba con el apoyo del famosísimo Usher. Y aunque nos preguntamos si a esta edad ya su mamá Patty Millet lo dejaba solo en casa, este video es divertido ya que lo vemos de fiesta en una mansión de Usher como todo un adulto. Bueno, esa fue la compilación de los mejores videos musicales de Justin Bieber. ¿Están de acuerdo ustedes con los nueve que elegimos o faltó alguno? Bueno, opinen debajo y déjenme saber cuál es su favorito. Yo les recuerdo, soy Vivian Fabiola D en todas las redes sociales y me despido de Clevver TV por un tiempo. Los quiero muchísimo y gracias por el apoyo que me han brindado en estos dos años. Pero si ustedes quieren ver más videos, no se pierdan los ocho mejores videos musicales de Selena Gomez oprimiendo aquí. O claro, suscríbanse a Clevver TV para no perderse ninguna noticia. Bye.